Estamos de regreso y compartimos con ustedes algunas notas nacionales. El tenista dominicano Víctor Estrella, número uno del país, derrotó a Mikhail Kokosky de Kazajstán y avanzó a la segunda ronda del abierto de la República Checa. El dominicano Víctor Melmelada cayó, decidió reanudar su carrera bocística y aceptó participar en una cartelera a celebrarse el 23 de este mes en la playa de Boca Chica. Es que recuerde que cayó. Pero no sabía que se había retirado. Cayó. Bueno, luego de... La trivia del día. ¿Qué número utilizó Michael Jordan en las Olimpiadas de 1992? A. Utilizó el número 9 en su camiseta. B. Número 23. O C. Número 45. Más adelante les estaremos dando la respuesta correcta, pero si usted la sabe, llámenos a 8096-838786 de sus datos, si cumple con los requisitos y ya estará participando. Y hablando de requisitos, ¿no? Así mismo es. Tenemos invitados especiales aquí este día. Así mismo. El señor Alfredo Núñez nos acompaña para darnos detalles de qué significa o qué implica este campamento de Michael Jordan. Y por supuesto la invitación que se ha extendido a los jóvenes dominicanos y de la que nos hemos hecho parte nosotros con estas trivias que ya tenemos unos cuantos días con ellos en el aire. Buenas tardes, señor Alfredo, y a los jóvenes que le acompañan. Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecerles mucho la invitación a CDN para estar hoy aquí compartiendo con ustedes un ratito y poder decirles a los televidentes qué es lo que tenemos programado para ellos allá en Estados Unidos en el campamento de Michael Jordan Fly School. Cuéntenos acerca de todos los pormenores. Ok, realmente en este momento estamos organizando todo porque hay muchos muchachos dominicanos todavía que están interesados en acompañarnos. El campamento es del primero al ocho de agosto. En este campamento no solo lleva el nombre de Michael Jordan desde hace 17 años, sino que realmente Michael Jordan está con los jóvenes campistas que llevamos nosotros y de otras partes del mundo porque hay que decirlo, van mucha gente de Estados Unidos, del Medio Oriente, van de Europa, van de Sudamérica, de Centroamérica. De hecho, la región que nosotros manejamos es Centroamérica, Colombia y República Dominicana y estamos llevando alrededor de 150 muchachos para el campamento de Michael Jordan. Pero les decía que lo interesante es que Michael Jordan está participando con los jóvenes, como lo hemos visto en los videos que hemos estado transmitiendo por CDN, tanto en el comercial como en las tribias que tenemos acá en todo deporte. Precisamente usted tiene a dos jovencitos de quienes se tratan y qué ha pasado con ellos, ¿verdad? Así es, así es, cómo no. Ellos son Simón Cepeda y Junior Soto. Ellos son del colegio New Horizon, que es el equipo campeón de la Copa Cola Real, que es parte de los eventos que hemos estado realizando con el programa de Michael Jordan Fly School aquí en la República Dominicana. ¿Ellos van a ir a los Estados Unidos a participar de este campamento? Sí, gracias al auspicio de nuestro principal patrocinador Copa Cola Real. Ellos nos están costeando que ellos vayan sin los mayores costos, como es el tiquete, como es el hospedaje, la alimentación, el transporte en los Estados Unidos. Que ellos vayan con todo el paquete cómodo para que ellos puedan ir a aprender en esa semana de Michael Jordan, de su filosofía del éxito, de todas sus técnicas que lo hicieron tan grande y el deportista del milenio. Que ellos puedan compartir con muchos cientos de jóvenes que van a estar ahí y que sobre todo se traigan esa linda experiencia de poder conocer a Michael Jordan y aprender de él toda esa filosofía de éxito. Señor Alfredo, de esos 150 jóvenes del área, ¿qué capacidad hay para los dominicanos? Y si tienen algún otro método de escogencia para los participantes, que no sean solamente a través de las trivias que estamos poniendo en el aire a disposición de los jóvenes. Así es, realmente las maneras en que nosotros podemos llevarlos es de una manera privada. Nosotros estamos dándoles el mejor paquete que nosotros podemos para que ellos puedan costearlo. Y con este paquete puedan tener todo incluido, puedan participar en el Michael Jordan Fly School y tal como estamos viendo en pantalla. Puedan tomarse una foto en grupo con Michael Jordan, estar de cerca con él, como lo vemos también en esta otra imagen que tenemos en pantalla. Y recibir autógrafos de Michael Jordan y muchas otras cosas más que van a recibir. Sobre todo lo más interesante para los padres, increíble esa foto que estamos viendo, cómo pueden ellos estar de cerca, abrazar en algunos juegos a Michael Jordan. A mí me hubiera gustado tener esa oportunidad cuando estaba tan joven como ellos. Todavía puede, no se preocupe. Todavía puedo, pero ya no tan joven. Vamos a aprovecharla. Aquí podemos ver a esta chica, cómo está compartiendo en la cancha con Michael. Entonces, sí es increíble poder compartir con una leyenda tan de cerca como Michael Jordan en este campamento. Los requisitos, señor, para participar, para estar en ese campamento. Bueno, en este momento las personas que quieran participar en el campamento realmente lo que tienen que tener como requisito es de 7 a 18 años. Tener su visa, tener su visa americana al día y sobre todo cubrir el costo que tiene el viajar a California, a Estados Unidos y estar en el paquete que nosotros les tenemos a ellos incluido. Que obviamente conseguimos precios bastante buenos al ser un grupo tan grande que llevamos de Centroamérica, Colombia y República Dominicana. Nos podrían llamar, si tienen gusto, al teléfono 809-540-2868, que es el teléfono de nuestra oficina acá en República Dominicana. O podrían entrar en nuestra página web www.sports-marketing-dr.com. Ahí podrían ver inclusive el video de Michael Jordan, Fly School y cómo podemos ver ya no solo en fotografía, sino en video, cómo él juega con los muchachos de 7 a 18 años que participan de todas partes del mundo. Bien, rápidamente nos gustaría saber y escuchar de viva voz de los jóvenes que le acompañan, cuál es su expectativa de cara a su participación en este campamento y si ciertamente yo estoy tan emocionada como cualquiera de los que van a participar, si tienen por supuesto la esperanza de estar con Michael Jordan y vivir todas estas experiencias, cuéntenos. Bien, muchas gracias primeramente por tenernos aquí. Simplemente el hecho de conocer a Michael Jordan es una oportunidad que gracias al señor hemos tenido, gracias al señor Alfredo, a toda su compañía, al torneo de cola real. Es increíble el hecho de poder ir a conocer, poder ir a mejorar nuestras habilidades, ver que en el país se está invirtiendo en el deporte, no solo porque el país tiene fama internacional de dar buenos jugadores de béisbol, también hay mucho talento dominicano en el baloncesto joven que hay que explotar y es interesante ver el hecho de que sí se invierte en el deporte en la República Dominicana. Bien, entonces el otro me imagino que está contento, ¿verdad Simón? Me fui emocionado, Simón, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes. Esto es una gran oportunidad para nosotros, conoceremos a un gran jugador, mejor del mundo actualmente, que nos enseñará cómo ser fuera y dentro de la cancha. Es una oportunidad muy grande que nos ha dado Sport Marketing y cola real, ya que mejoraremos nuestras habilidades, tendremos un asumo para nuestro futuro, ya que queremos jugar como atletas profesionales. Y hay que darle gracia a Dios por esta oportunidad que nos ha dado esta compañía. ¿Qué posiciones juegan ustedes, chicos? Yo actualmente juego Point Guard, o sea, Armador, posición 1. ¿Y en el caso de Junior? Yo puedo jugar Combo Guard o jugar Small Football, posición 3. Dos y tres, un good man, así. Dos y tres. Qué bien, ¿ustedes fueron los que le ganaron a los jóvenes de cuál equipo? No fue el de Santiago. De Santiago, sí, el Elegio Santana de Santiago. Ok, qué bien. Bueno, pues vamos a aprovechar que está el señor Alfredo y están los chicos aquí para entonces repetir la trivia del día de hoy y por supuesto también dar la respuesta correcta. ¿Qué número utilizó Michael Jordan en su camiseta, en su participación en las Olimpiadas de 1992? A, número 9, B, número 23, C, número 45. ¿Y el número que utilizó Michael Jordan fue...? El 9 cuando ganó, pues en la primera versión del Dream Team en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Michael Jordan utilizó el número 9 con el equipo estadounidense. Así que sigan participando, a Néstor que siga participando, a ver si algún día pega y a Emily que está pasadita ya para participar. Bueno, pues señor Alfredo, muchísimas gracias también a Simone y a Junior por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que sea todo un éxito, sabemos, de la afición de los dominicanos por la trayectoria de Michael Jordan Max y los jóvenes como los que nos acompañan. Así que yo espero que también tengamos las fotos del grupo que va ahora al campamento, que nos llegue, claro, de los dominicanos, para poder ver cómo les fue. Gracias por su visita en esta tarde, nosotros aprovechamos, hacemos una brevísima pausa aquí en Todo Deportes y ya regresamos. Ok, Michael Phelps.